Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una semana más. En esta ocasión, el experto en temas electorales, Pablo Córdoba, nos va a comentar sobre unos temas de importancia. Saludos, Nicolás. Un gusto estar aquí en estos momentos. Este, ingeniero Pablo Córdoba, en esta época se está hablando bastante de votar nulo como una suerte de castigar a los candidatos por un posible fraude. Pero hemos escuchado voces que indican que el voto nulo ni beneficia ni perjudica, solo es un desperdicio del voto. ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Ya. El voto nulo en la primera vuelta, ¿sí? Hubiese ayudado al candidato que estaba en primer lugar. Porque tanto el nulo como el blanco no se contabiliza. Entonces, los porcentajes de los candidatos suben. Y hubiese valido en la primera vuelta para ver si pasa del 40%, que es uno de los requisitos para ganar en primera vuelta. En esta etapa segunda vuelta, el voto nulo, el voto blanco, específicamente el nulo que es su pregunta. ¿Que le sirva a los candidatos? No. Porque aquí gana el que mayor votación, votos válidos tenga. Ahora, que perjudique a los candidatos, yo pienso que el voto nulo es un voto rechazo. Es decir, que el votante no quiere al candidato A ni al candidato B. Y por eso anula su voto. Como ese voto no se suma a ninguno, pues es un voto rechazo, ¿sí? Y más bien algo negativo para los candidatos porque no pudieron captar esa votación. Ahora que muchos partidos políticos están por desaparecer porque no cumplieron el porcentaje mínimo requerido por la ley electoral en la primera vuelta, se escucha bastante de la creación de nuevos partidos políticos. Entonces, usted como experto en estos temas nos podría explicar los requisitos, qué debe hacer un grupo de personas que quiere crear un partido político, cómo debe proceder para no fracasar en esto. Bien, dice Nicolás, según el Código de la Democracia, las organizaciones políticas que no cumplen en dos elecciones consecutivas un porcentaje mínimo de votación o un número de candidatos mínimo, pasan a... el CNL saca tarjeta amarilla. En esta elección habrá algunas organizaciones que vuelvan a la segunda amarilla, es decir, roja. Y tendrán que desaparecer del listado de organizaciones políticas. Pero asimismo, hay organizaciones que están en etapa de creación. Y esas organizaciones que están justamente en este momento, tienen que cumplir ciertos requisitos. Hay una primera parte en que deben presentar al Consejo Nacional Electoral lo que es los principios ideológicos, filosóficos, políticos, el régimen orgánico en caso de movimiento y estatuto en caso de partido. Una vez que presentan la documentación, el CNE lo revisa y si están aprobados, el CNE les da una clave al sistema informático, en la cual esa organización con esa clave accede al sistema y se descarga los formularios de recolección de firmas. Y empiezan, tienen a partir de que les da el CNE la clave, tienen un año plazo para recolectar el 1.5% de firmas válidas para poder constituirse legalmente. ¿Qué pasaría si una persona firma por un nuevo partido político, pero sin saberlo ya está afiliado a otro partido político? ¿Esa firma es rechazada o es aceptada? Claro, esa firma se pasaría a ser inválida. ¿Por qué? Porque la persona ya está registrada en otra organización política. ¿Y se daña la firma o se daña todo el formulario y la hoja? Se daña únicamente la firma, porque en el resto de firmas que hay en el formulario, las otras pueden estar correctas. Entonces, únicamente es la firma, no el formulario. ¿Qué hay de verdad que hasta depende del gramaje del papel para que pueda ser rechazada el formulario? ¿Por qué pasó esto con el tema del desunido? Exactamente. El CNE les da una capacitación a la organización política que está en este proceso, indicándole ciertos temas, como por ejemplo, el gramaje de 75 gramos debe tener mínimo la hoja donde está el formulario con las firmas. ¿Por qué es esto? Porque cuando la organización presenta las firmas, esos formularios, la primera etapa, van por un scanner. Y si la hoja es muy delgada, se va a trabar el scanner y no va a poder registrarse en el sistema. Por ese tema es. Si hay, hablemos de un promedio de 20 partidos, dice el 1.8%, ¿verdad? 1.5% del último padrón electoral. ¿Es posible que ya la cantidad de electores esté cubierta con todos los partidos? Según los últimos datos del grupo electorado que podría firmar estos formularios, está un 65% de electores ya registrados o comprometidos con alguna organización política. O sea, ¿sí es posible crear nuevos partidos? Sí, es posible. Es posible. Además de que las organizaciones políticas que obtienen Roja ya con esta elección... ¿Se liberan? Se liberan. Sí, todos los que firmaron por esa organización se liberan. Muy bien. En otro tema, en la campaña anterior, en el 2017, se hablaba de un posible fraude en contra del candidato Lazo. Y se aseguraba que tenían un control electoral completo. Cuando hubo una rueda de prensa, se cayó una caja y la caja estaba vacía. Entonces, los ecuatorianos dijimos que no hubo control electoral y no pudieron hacer el reclamo. En esta campaña, cuando anunciaron los resultados de la primera vuelta, el señor Marlon Santi dijo Tenemos un CNE paralelo montado, nuestra propia plataforma, con un control electoral completo. Pero al último no lo pudieron demostrar. ¿Cuál es la importancia de un control electoral? ¿Por qué se debe hacer un control electoral? Muy buena pregunta. Y que esta pregunta ha sido, en la mayoría de elecciones, cuestionado el tema del fraude. Como asesor electoral, me he mantenido en la tesis de que una campaña se gana al candidato que tenga mejor estrategia, al candidato que cometa menos errores, y al candidato que haga un control electoral técnico profesional. ¿Qué significa un control electoral técnico profesional? Si usted está en los primeros puestos, está en la pelea de ganar una elección, usted tiene que hacer un control electoral. ¿Por qué? Porque hemos venido escuchando tantas afirmaciones positivas y negativas, diría yo, creo, un poco más negativas, del Consejo Nacional Electoral. Pero como organización política, yo debo cuidar mis votos. Si no confío en el CNE, pues yo debo cuidar mis votos. Y el control electoral, sobre todo para los que están en pos de ganar una elección, va a ser fundamental para que conozcan de su propia fuente cuáles fueron sus resultados, en qué provincia hubo problema, en qué cantón, en qué recinto, hasta en qué mesa hubo problemas. Y un control electoral profesional es justamente poder detectar esas anomalías a tiempo y poder reclamar en los momentos adecuados al Consejo Nacional Electoral, a sus autoridades o a los delegados de mesa, incluso el día de la elección. Si me llenaron mal un acta, si cambiaron, invirtieron resultados, yo tengo que reclamar ahí. Y si no me dan paso ahí, pues procedo a mis recursos legales, objeción, impugnación y apelación ante el TCE. Es decir, en una organización política, parte del presupuesto también debe ser el control electoral. No es regla, pero es algo que se maneja profesionalmente, que el 25% del presupuesto general de la campaña debe ser para control electoral. Le doy el caso. Usted puede ser la mejor campaña del mundo, pero ¿qué pasa si usted no tiene un control electoral? ¿Qué pasó con él? Usted bien mencionó el ejemplo de 2017 del señor Lazo. Cajas vacías. Entonces, ¿cómo pudo él reclamar? ¿Cómo puede enterarse qué pasó en A o B, C, recinto? ¿Cómo aplica sus recursos legales? No puede. Y la diferencia fue de dos puntos. Entonces, no pudo. ¿Qué pasó ahora con el señor Santi? ¿Sí? Pachacútic no hizo control electoral. No hizo. Y la diferencia, creo, fue de menos de un punto. Fue de, creo que es cinco o siete décimas. Si Pachacútic hubiese hecho un control electoral técnico, profesional, y si ellos están seguros que les perjudicaron, pues hubiesen podido demostrar, ¿sí? Con sus actas. Pachacútic tiene las actas que se bajó de la nube y las imprimió. Necesita las actas originales para tener un tema, una información verídica y poder aplicar recursos legales. Y tal es el caso que se quedó afuera. Claro. Entonces, en las próximas elecciones, el control electoral es profesional. Y esto empieza, como sugerencia, seis meses antes de la elección. Porque usted tiene que armar un batallón de personas que cuiden sus votos en cada una de las mesas en todo el país. Y ese proceso de reclutamiento toma su tiempo. Además de que se necesita informático, comunicación, jurídico, logística, planificación, administración. Es un equipo grande lo que es control electoral. Muy bien. Ha sido bien clara su exposición para las próximas elecciones, al no cometer estos errores. Y les aseguro que la próxima semana tendremos así mismo otro invitado de lujo. Nunca olviden que este espacio de InfoView es auspiciado por la Fundación Garza Rojas.